Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ella es loca por ritmo latino, se prende la pista bailando conmigo El roma se toca, me mira y yo electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada, me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente, tra, tra, llegó su novio ya, si no la vas a cuidar, échate pa' tra, tra Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ese novio que tiene una enfrente, pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo, tranquilo, me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más, porque ella está pa' mí Tú no sabes nada, tú no sabes nada, tú no tienes un minuto Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!